¡Hola con todos! Este es el cartel que era una sorpresa pero se cayó de casualidad así que todo lo retijeron, pero lo recasó ¡Suscríbete! 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 Es el cual lo han dejado casi, hoy en día se ha escrito algo en realidad pero nunca había perdido así que me lo he aprendido Pero vamos a volver de nuevo No, se va a tener que quitarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!